Inician las entregas del complemento alimentario por parte del programa de alimentación escolar para los estudiantes del sector rural e instituciones de la ciudad. Estas entregas serán una ayuda para quienes reciben raciones de desayunos y almuerzos en los planteles educativos. Hay que aclararle a la comunidad, especialmente a los padres de familia, que ese complemento corresponde a una ración individual, o sea, una ración del niño o para el niño, por dos semanas. Sí, o sea que los padres de familia irán a recibir unos huevos, no un cartón, sino unos huevos, un cereal, en este caso que es el arroz, unos granos, lenteja, fríjol y unos atunes y otros elementos que son de proporción, o sea, en proporción para cada niño por dos semanas. Estas entregas no son mercados para las familias de los estudiantes, es una razón que los padres de familia deben saber al reclamar los complementos alimentarios en su respectiva programación. Ese paquete alimentario es individual, es por niño y es para el niño. Entonces es importante aclararle a los padres de familia que esa ración es única y exclusivamente en proporción a los niños que tienen y que fueron beneficiados con el programa de alimentación escolar en cada sede de los establecimientos educativos. También es importante aclarar que no todos los niños son beneficiarios de este paquete. Hay niños que están por fuera de este paquete porque no están incluidos dentro del programa. Los niños que se beneficiaron de estos complementos alimentarios son los que hacen parte del sector rural y también instituciones educativas de la ciudad. Las entregas se irán a hacer en algunas sedes que ya están focalizadas. Los padres de familia a través de WhatsApp y a través de algunos medios de comunicación han recibido por parte del personal de docentes de cada establecimiento educativo, o inclusive por llamadas, han recibido dónde va a ser la sedes de entrega. Los días estipulados ya están organizados para que el padre de familia esté pendiente de los horarios establecidos en cada uno de los puntos de entrega.